alabando tu santo nombre y aprendiendo de tu palabra. Humildemente te pido, con esto es tu esclavo Señor, para que lleves el mensaje que tú tienes destinado para cada uno de nosotros, para tu gloria. En nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Continuando con nuestro estudio por el libro de Santiago, nos encontramos en el capítulo 1, comenzando en el verso 2. Nos ponemos de pie por respeto a la palabra de Dios, y dice así. Hermanos míos, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Puedes sentarse, hermano. Bueno, es imposible cubrir toda esta riqueza de una sola vez, por eso le nombramos perseverancia en las pruebas de nuestra fe, número uno. Lo primero que tengo que preguntar, por favor no respondan, ¿cuál es nuestra reacción cuando llegan los problemas? Es lógico que querramos salir del problema lo más pronto posible. La respuesta a la dificultad es suplicar a nuestro Dios que nos la quite inmediatamente. Y si no lo hace, es posible que nos enojemos, que tratemos de encontrar la salida por nuestros propios medios. Es posible que le echemos la culpa a otros y quizás sea cierto, quizás no sea nuestra culpa. Pero la verdad es que no importa a dónde se origine el problema o quiénes están involucrados o qué tan mala sea la situación. Dios quiere que nos mantengamos firmes, sujetos a Él en medio de nuestro sufrimiento. La voluntad del Señor es que mantengamos la cabeza en alto y que sigamos adelante confiando en Él. Hermanos, nuestra reacción ante las pruebas es una indicación del grado de fe que tenemos. Nuestra reacción revela si tenemos una fe viva o muerta, genuina o solamente una imitación. Nuestra fe revela si nuestra fe es salvadora o no. hermanos, vivimos en un mundo caído y como resultado nos enfrentamos constantemente a pruebas, a problemas, a dificultades. miren lo que dice Job, capítulo 5, verso 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. En el capítulo 14, verso 1, dice el hombre nacido de mujer, y yo creo que eso nos incluye a todos nosotros, corto de días y hastiado de sinsabores. Y en Eclesiastes, capítulo 2, verso 17, dice aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de corazón, de espíritu. Y en el verso 23 del mismo capítulo dice porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. eso también es valido. Hermanos, Santiago nos presenta la verificación de nuestra fe por medio de pruebas. En el verso 2 dice hermanos míos tener por tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ustedes saben que a mí me encanta de guasar cada frase que puedo cuando se refiere a la Biblia soy bien bien espiculoso. Y empieza con la frase hermanos míos. Santiago se refiere a sus hermanos en Cristo. A los judeo-cristianos aquellos que aceptaron al Señor nuestro Dios Jesucristo como su Salvador como su Señor como su Dios. Y después sigue con la exhortación tener por sumo gozo cuando Santiago habla de gozo no se refería a un sentimiento de alegría estaba hablando de un sentir interior de calma de paz de confianza en el Señor no estaba diciendo que debemos alegrarnos por las pruebas que estamos viviendo sino saber que en medio de ellas Dios está obrando la angustia y el dolor no se generan gozo sino que el resultado de estas pruebas que atravesamos nos pueden llevar a una felicidad mayor y ustedes dirán ¿cómo es posible que tengamos por sumo gozo al enfrentar pruebas? podemos leer la exhortación de Santiago y pensar eso es imposible las dificultades y el gozo son totalmente opuestas no van de la mano hermanos la Biblia es muy clara en cuanto a lo que podemos esperar en la vida cristiana Jesús lo dijo bien claro en Juan 16 verso 33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiar yo he vencido al mundo hermanos después de poner nuestra confianza en Jesús nuestro Señor no nos asombremos cuando aparezcan algunas dificultades inesperadas no debemos esperar una vida fácil la Biblia nunca nos dice que ignoremos los problemas las dificultades que nos causan sufrimientos dudas temores o ansiedades es precisamente debido a que procuramos vivir conforme a la palabra de Dios que el mundo está en nuestra contra si no tuviéramos problemas tampoco tendríamos necesidad de un salvador pero precisamente porque tenemos vidas frágiles miramos la mano de Dios en nuestras vidas sentimos su presencia podemos enfrentarnos a los problemas con la certeza de que Dios nos dará la fortaleza para soportar Santiago dice que debemos regocijarnos por lo que el Señor hace en nuestra vida mediante las dificultades continúa diciéndonos cuando os halléis en salmo 116 3 dice David me rodearon ligaduras de muerte me encontraron las angustias del Seol angustia y dolor había yo hallado David estaba afligido Santiago dice cuando os halléis no si os halléis miren la diferencia hermanos las pruebas son evidentes inevitables es es una realidad a la cual nos enfrentamos miren lo que dice diversas pruebas la palabra diversas significa en el original muchos colores multicolor y se refiere más que al número de ellas también se refiere a la variedad nos hace ver que las pruebas vienen en todos tamaños formas modelos estilos y a cualquier hora no hay forma de escapar de ellas en primera de Pedro uno versos del cinco al siete dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para para que sometida aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honor cuando sea manifestado Jesucristo en segunda de corintios cuatro verso ocho dice que estamos atribulados en todo dice Pablo más no angustiados en apuros más no desesperados hermanos Santiago considera las pruebas como inevitables mientras estemos vivos estaremos de problema en problema pero también estaremos de victoria en victoria podemos esperar problemas por parte de nuestra familia nuestros amigos en el trabajo la escuela en las finanzas desastres naturales enfermedades pandemias muerte de seres queridos críticas etc 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 la actitud de nuestra fe ante las pruebas debería ser creer que Dios ha permitido esas pruebas con un propósito y saber que Dios está actuando y produciendo algo en nuestras vidas cuando nuestra meta es crecer en Cristo y convertirnos en lo que Él quiere que seamos nos encontraremos dispuestos a soportar las aflicciones porque sabemos que el resultado valdrá la fe en el verso 3 dice sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia sabiendo hermanos cuando estamos en medio de las pruebas dificultades problemas podemos sentir el dolor la angustia la desesperación es muy importante tener un entendimiento de qué es lo que está sucediendo entonces podemos ver la prueba como algo que debemos superar la prueba no viene para hundirnos o vencernos o debilitarnos la prueba viene para que la venzamos para fortalecernos Santiago sabía muy bien lo que le estaba sucediendo a su congregación que estaba esparcida a causa de la persecución él sabía que lo que estaba pasando a prueba era la fe de ellos también sabía que el objetivo de Dios era el crecimiento espiritual de cada uno de ellos Dios dice que existe una buena razón para probarnos primera de Pedro 5 verso 10 más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca hermanos si vemos nuestra situación desde la perspectiva de que todo está dentro del control divino la prueba aunque no deje de ser dura es entonces un obstáculo y hay que superarlo mientras más pronto mejor alguien dijo por ahí que nosotros los cristianos o estamos entrando o estamos en medio o estamos saliendo de una prueba hermanos una vez en la prueba solo hay una salida atravesarla hay que terminarla Jesús es nuestro modelo de Jesús se gozaba en la tribulación miren lo que nos dice el actor de Hebreos capítulo 12 versos de 2 al 4 puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado el justo por los injustos y ustedes me dirán pero ese es nuestro señor Jesús ese es Dios como me voy a comparar con él tienen razón por eso mejor comparémonos con alguien que podemos distinguir un poco mejor a nuestro nivel humano qué tal Pablo él también se gozaba en la tribulación en romano cinco del tres al cuatro dice Pablo y no sólo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza segunda de corintios doce verso diez por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en enfrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte en según corintios capítulo siete verso cuatro dice mucha franqueza tengo con vosotros mucho me glorío con respecto de vosotros lleno estoy de consolación sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones hermanos no era que Pablo estaba loco Pablo sabía lo que estaba sucediendo y lo tomaba como un honor como un privilegio como un reto como algo que podía superar porque contaba con la ayuda de nuestro Dios ¿se acuerdan cuando estaba preso con Silas allá en el libro de Hechos capítulo 16 del 23 al 25 después de haberles azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y las aseguró los pies en el cejo pero a media noche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían déjenme recordarles hermanos que esas cárceles de aquel entonces no eran un picnic antihigiénico se pueden imaginar lo peor y no solamente los metieron en más adentro sino que dice que le pusieron los pies en el cepo este modo de tortura eran los pies separados lo cual le causaba calambres todo el tiempo y aún en esa posición encontraron fuerzas para alabar a Dios hermanos la Biblia promete que Dios usará las pruebas para nuestro bien Dios sabe lo que podemos soportar en primera de corintios 10 verso 13 dice no ha sobrevinido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar hermanos podemos estar seguros de que cada situación que el Señor permite en nuestras vidas tiene el propósito de crear algo que nos falta espiritualmente saber eso nos permite someternos a lo que Él decida y al considerar nuestra prueba desde la perspectiva de Dios podemos regocijarnos por lo que Él está haciendo la Biblia promete usar las pruebas para nuestro bien Romanos 8 28 y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados hermanos cuando lleguen los problemas serán volteados por las santas manos de nuestro Dios para que logren su buen propósito pues Él fue el que lo permitió ¿no? Pruebas demostración justificación indicio señal ensayo experiencia verificación test prueba es la acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades verificar su eficacia saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce esa es la definición que encontré en el diccionario cosa material hecho suceso razón o argumento con que se prueba o se intenta probar que algo es de una determinada manera y no de otra hermanos las pruebas son parte de nuestro diario vivir como creyentes dios dios probó abran cuando pareció pareció exigirle la vida de su hijo isaac su único hijo el hijo de la promesa en ese 22 santiago nunca dijo a sus lectores que el cristianismo sería un camino fácil una persona llena del espíritu no quiere decir que está libre de problemas seguirá cometiendo errores seguirá teniendo dificultades seguirá pecando pero no será controlada por sus circunstancias no perderá el enfoque después de haber pecado nuestra actitud no dependerá de lo que sucede a nuestro alrededor nuestro gozo espiritual no va a disminuir aunque tengamos dificultades quien no quiere ser conocido como amoroso compasivo o amable ahora cuantos de nosotros estamos dispuestos a soportar las pruebas las pruebas hermanos podemos ver y sentir las pruebas en la forma de frustración desilusión malos entendidos sueños y metas sin cumplir pérdida soledad miedo crítica persecución conflicto etc todo eso y más con el solo propósito de probar nuestra fe hermanos las pruebas no son una sugerencia diabólica ni aquello que llamamos tentación son simplemente pruebas las cuales hay que superar y solo hay dos resultados o las pasamos o repetimos el grado porque Dios no nos va a dejar tranquilos hasta que produzca el resultado que él desea para su gloria hermanos la tentación es una invitación del diablo a pecar a quebrentar la ley de Dios la prueba es un requerimiento impuesto por Dios para nuestro crecimiento espiritual ven la diferencia a nadie le gustan las pruebas al menos a mi no pero si Dios las permite en nuestras vidas es porque debe tener un propósito divino que sucede con nuestra actitud en momentos de dificultad cuando las cosas no salen como queremos cualquiera puede ser cariñoso o cariñosa amable y estar con gozo en tiempos de bendición nuestra actitud es evidencia de quienes somos en Cristo algunos resultados de la prueba de nuestra fe las pruebas revelan que tipo de fe tenemos y no es que Dios no sepa Dios lo sabe todo Él las permite porque quiere que nosotros nos demos cuenta si nuestra fe es genuina nos revelan nuestro entendimiento del Señor cuanto mejor entendamos quien es Dios y que es lo que desea hacer en nosotros más fuerte será nuestra fe y mejor nuestro gozo nos enseña la verdad sobre nosotros mismos hermanos en las aflicciones salen a la superficie nuestras verdaderas actitudes y prioridades nos dan a conocer lo que realmente valoramos nos volvemos más humildes por qué porque sabemos que dependemos de Dios no de nuestras fuerzas nos acercan a nuestro Dios buscamos en su palabra un verso que nos comporte nuestro tiempo de oración se incrementa pedimos a los hermanos que oren por nosotros hermanos nuestra comunión con Dios nunca es más cercana que cuando estamos en las pruebas todo es por fe fe es la esencia de nuestra vida cristiana es el medio por el cual somos salvos por fe recibimos perdón de nuestros pecados por fe disfrutamos de una relación personal con nuestro Dios por fe tenemos la seguridad de nuestra salvación por fe experimentamos la paz de Dios y el poder del Espíritu Santo sin embargo en nuestras vidas tiende a caracterizarse por las dudas y muchas veces una fe vacilar nuestra fe vacila cuando aplicamos la lógica humana a nuestras circunstancias a veces Dios nos exigirá que hagamos algo con lo cual nuestra lógica no está de acuerdo como en el comienzo en Jericó caminar siete días alrededor que lógica tiene eso pero si Dios lo dice hay que hacerlo permitimos que nuestros sentimientos se impongan a nuestra fe el temor a la crítica o al fracaso puede hacernos dudar de que seamos capaces de hacer lo que el Señor nos pide nuestra fe vacila cuando no vemos a Dios en nuestras circunstancias hermanos las dudas se cuelan le pedimos al Señor que actúe y pareciera que no hace nada cierto listo nuestra fe vacila cuando tenemos sentimientos de culpa por pecados pasados o presentes no podemos responder con fe cuando estamos bajo condición de pecado lo pasado pasado hermano ya lo llevó ante el Señor recibió su perdón siga caminando no se quede tirado en el piso pensando en lo que ella hizo si ya lo confesó hermanos nuestra fe vacila cuando escuchamos las mentiras del enemigo satanás es el padre de mentira y su objetivo es que rechacemos la verdad de Dios y que creamos esos engaños por favor hebreo 11 1 es pues la fe la certeza de lo que se espera la condición de lo que no se ve hermanos podemos tener consumo gozo en medio de las pruebas sabiendo que la nuestra fe produce paciencia paciencia tolerancia marcedumbre conformidad resignación aguante calma y mi favorita perseverancia su definición capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse es la calma o tranquilidad de esperar hermanos perseverancia es la manera que tenemos al enfrentar lo que nos desagrada como la crítica el conflicto el dolor la enfermedad proviene de la palabra griega ucomone uco bajo menos el estar soportar permanecer en su raíz significa permanecer bajo tiene la imagen de alguien bajo una carga pesada alguien que se ha propuesto permanecer allí en lugar de tratar de escapar es el sufrir sin rendirse es la disposición de ánimo a soportar no es simplemente la actitud de soportar las cosas es la cualidad de alcanzar la victoria segunda de tesalonicenses capítulo 1 versos 3 y 4 debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis hermanos la paciencia no es algo que recibimos es algo que se desarrolla con el tiempo y la experiencia las pruebas no producen fe la fe es probada en las pruebas pero cuando las pruebas se reciben con fe estas producen paciencia la alegría debe ser el resultado de las pruebas y ustedes dirán y si las pruebas no producen fe entonces que lo hace Pablo nos dice en Romanos 10 17 así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios hermanos la fe es edificada en nosotros mientras oímos entendemos y confiamos la palabra de Dios nuestra responsabilidad es mantenernos firmes en aquello que Dios nos dice verso 4 más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna algunos creen que esta frase proviene de los juegos griegos el hombre perfecto era aquel que ganaba obtenía la victoria en una de cualquiera de los eventos el pentatlón cinco eventos pero completo era aquel que la ganaba todas otros piensan que proviene del mundo del sacrificio donde los animales se clasificaban para ser sacrificados debían ser perfectos sin mancha alguna significaba que el animal había sido probado y aprobado ¿ok? hermanos hay un propósito divino detrás de todas las experiencias que vivimos las pruebas pueden hacer una maravillosa obra en nuestras vidas por parte de Dios nunca llegaremos a ser cristianos plenamente maduros si no obtenemos paciencia y nos podemos quedar en un estado de infancia espiritual es precisamente la perseverancia la que nos hace creyentes adultos creyentes maduros hoy día hay muchos hermanos cristianos superficiales inseguros que ponen en duda la palabra de Dios el problema con tales cristianos es que no ejercitaron la fe tocaron siempre la lógica ¿ok? no han crecido espiritualmente Hebreos 5 12 y 13 porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño Pablo dice lo mismo en primera de Corintios 3 1 y 2 de manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía hermanos el crecimiento espiritual es la gran necesidad que tenemos hoy día perfecto no significa sin pecado ninguno de nosotros lo hará todo a la perfección lo dice Santiago en el capítulo 3 verso 2 porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabras este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo hermanos perfecto nos da la idea de madurez espiritual es decir sin que os falte nada y la frase sin que os falte nada es un sinónimo del término completo que expresa el concepto de que tiene todas sus partes y que todas trabajan entonces hermanos si realmente hemos recibido todas las partes que nos hacen maduros y completos y no nos falta nada entonces debemos ser capaces de soportar las pruebas que Dios nos pone podemos perseverar en la fe Pablo dice en Gálatas 4 19 hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros también dice en Efesios 4 13 y 14 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños flustuantes llevados por doquiera por todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las afimañas del error hermanos Dios nos brinda la posibilidad de lograr ese objetivo esa perfección a través de las pruebas Él quiere las pruebas produjan en nosotros el resultado deseado para su gloria Dios usa nuestra prueba para desarrollar en nosotros madurez espiritual pero a menos que le permitamos que la prueba haga su trabajo perderemos esa oportunidad si pudiéramos ver todos los beneficios que el Señor ha destinado tal vez cooperaríamos un poco más aún no podemos ver todos los detalles del plan de Dios sabemos que su propósito es utilizar nuestros problemas para darnos algo que nos falta aunque la experiencia sea dolorosa descansemos descansemos en las manos consuladoras de nuestro Dios y permitamos que Él haga su obra perfecta en cada uno de nosotros todas esas circunstancias que tememos son los medios que Dios usa para ayudarnos a madurar el deseo de Dios es bendecirnos no destruirnos el Señor desea que esa prueba nos ayude a crecer espiritualmente y que no nos hunda en la desesperación o el desaliento hermanos si respondemos con la actitud de vida la prueba producirá en nosotros firmeza y constancia la prueba que parecía destruirnos se convertirá en un instrumento de bendición las pruebas tienen sentido solo cuando las vemos con los ojos de Dios como grandes oportunidades para crecer hermanos una fe que no es probada es débil e ineficaz si enfrentamos las pruebas con sabiduría y soportamos con paciencia descubriremos bendiciones que nunca imaginamos Charles Spurgeon fue un pastor bautista inglés de los años 1800 era llamado el príncipe de predicadores dijo he mirado hacia atrás a los tiempos de prueba con una especie de anhelo no de que vuelva sino de sentir la fuerza de Dios como la he sentido en ese momento de sentir el poder de la fe como la he sentido en ese momento de aferrarme al poderoso brazo de Dios como me aferré a él en esa época de ver a Dios en acción como lo vi en ese entonces hermanos nuestro sufrimiento tiene un propósito divino que va más allá de nuestro entendimiento no perdamos de vista el objetivo sigamos adelante teniendo fe no desviemos nuestra mirada del Señor ya que junto a él es posible superar cualquier obstáculo hermanos consideremos como un motivo de alegría el hecho de que Dios nos está probando amén padre celestial que damos gracias por tu palabra por tu inmenso amor por tu bondad por tu misericordia nos entregamos a ti ponemos nuestras vidas y todo lo que vivimos en tus manos queremos crecer espiritualmente y aunque no nos gusten las pruebas Señor te pedimos que nos des que nos ayudes a atravesarlas con valentía y ponemos nuestros corazones para que sigas obrando en cada uno de ellos te damos a ti toda la gloria todo el honor todo el poder la honra porque tu eres el único merecedero de nuestra alabanza por los siglos de los siglos amén lo sugiere se vienen ahora ahora